Nos disponemos a honrar a nuestro padre adoptivo San José en este miércoles josefino Un miércoles josefino es ese miércoles de todas las semanas donde honramos al Señor nuestro Dios a través de los méritos y de las acciones de nuestro padre San José recordando que San José por sí mismo no puede hacer nada pero como amó y cuidó tan tiernamente al niño Jesús Jesucristo que ahora está reinando y es Dios por los siglos de los siglos junto al padre y al hijo pues recibe de San José todas esas intercesiones que San José se dispone a ofrecer por nosotros San José es un gran intercesor y la iglesia católica nos enseña a nuestra madre que después de María no hay criatura más privilegiada que San José y a él también le debemos nuestra gratitud para con él por habernos entregado a los dos tesoros de su corazón a la Virgen María y al niño Dios en esta oportunidad nos encontramos también en el Día Internacional de la Mujer un día para conmemorar la lucha de todas las mujeres y de los hombres en pro de las mujeres para que nuestro padre San José nos enseñe a cuidar a la mujer así como cuidó a la Virgen María que recordemos que las mujeres son fuertes y valientes pero tan delicadas y tan frágiles como un vaso de cristal por eso deben ser amadas y cuidadas como tal con una ternura que San José nos puede enseñar que nos puede hacer mucho bien ante todo vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados diciendo Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón pero con ello ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar confío en tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, Amén Patriarca San José aquí estoy cumpliendo con nuestra cita anhelante en parecerme a ti con vivos y ardientes deseos de ahondar en tu vida interior concédeme mi amado San José por los caminos del silencio que meditaremos hoy la gracia de que el silencio abra mis oídos para escuchar la voz de Dios que el silencio que elevará mi espíritu en éxtasis de amor divino silencio que es viento suave lluvia fresca silencio que unirá mi ser finito con el ser infinito de Dios silencio que es sinfonía perfecta tocada con maestría silencio que me lleva a huir del ruido silencio que me conduce a amar los sitios apacibles adornados de árboles, flores, cascadas sitios que eleven mi ser a la contemplación y a la mística silencio que me llevará a los sitios en los que reside Dios sitios con olor a ángeles en esta oportunidad vamos a meditar el lirio perfumado del silencio pero antes rezaremos con mucha devoción a nuestro padre putativo San José el rosario a San José con nuestras intenciones que anhela nuestro corazón pidiéndole que interceda ante Jesucristo su hijo pedimos por todas las mujeres y a lo largo de este rosario de San José iremos meditando un texto de San Juan Pablo II con referencia a la mujer y su vocación en este mundo entonces iniciamos San José varón prudente y justo ruega por nosotros por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén pedamos la presencia del Espíritu Santo Oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para la gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación Amén Oración a San José Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén Amén espérate acá San José ruega por nosotros San José mi Padre y Señor ruega por nosotros enséñame a querer más cada día a Jesús y a María Amén Amén contemplamos los misterios josefinos el primer misterio el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo vamos a meditar en cada misterio lo dije anteriormente extractos de la carta de San Juan Pablo II a la mujer en este primer misterio le damos la gracia a las mujeres madres que se convierten en seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto de una experiencia única la cual las hace sonrisas de Dios para el niño que viene a la luz y las hace guías de sus primeros pasos apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el posterior camino de la vida San José custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. 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 Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. Te damos las gracias, mujer esposa, que unes tu vida irreblocablemente a la de un hombre, mediante una relación recíproca de entrega al servicio de la comunión y de la vida. En este misterio colocamos a todas las mujeres esposas de nuestra familia, de nuestros hogares, de toda Venezuela y del mundo entero. La mujer esposa, servidora del Señor también, aquí en la Casa de Oración y Radio Natividad. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Jesús, Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Te damos gracias, mujer que eres hija y hermana, que aportas al núcleo familiar y a todo el conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te damos gracias, Señor, por todas las mujeres que son hijas y hermanas, especialmente, Señor, por quienes sirven aquí en Radio Natividad desde muy pequeña edad, tantas niñas que han acompañado a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y que ahora son servidoras y son mujeres de Jerusalén al servicio del Dios de Israel. Te las encomendamos, Padre San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Te damos gracias, Señor, por la mujer trabajadora que participa en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la ley de edificación de las estructuras económicas y políticas más ricas de la humanidad. Te damos gracias a ti, mujer, que eres trabajadora y permites que todo esto sea posible. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. Te damos gracias, mujer consagrada, que ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios, una respuesta esponsal, que expresa maravillosamente la comunión que él quiere establecer con sus criaturas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. tu Santo Corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu femininidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. San José, custodia y protector de los corazones unido y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodia y protector de los corazones unido y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él ni da un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los pobres Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Patrono de la santa iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Oh San José Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José Oh San José Asízame con tu poderosa intercesión Obtén por mí de tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales que necesito A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje Al Padre más amoroso Amén Vamos a meditar El lirio perfumado del silencio Dispongamos nuestro corazón Para escuchar lo que San José Tiene que decirnos a cada uno de nosotros Hijos míos Venid hacia mí Estoy ansioso de abrazaros En arroparos con la pureza de mi mirada Mirada virginal que os llama a un cambio Mirada virginal que os muestra un cambio seguro De entrada al cielo Mirada virginal que os suelta de vuestras cadenas Para que emprendáis vuelo Mirada virginal que os purifica por dentro Os perfuma, os unge Para que seáis cicatrizados, sanados Hijos míos Depositad en mis manos vuestra vida interior Vida que ha de ser moldeada y tallada Vida que ha de salirse del ruido estrepitoso Para sumergirse en los sonidos del silencio Sonidos que hablan por sí solos Sonidos que sin emitir vibraciones Son armoniosos Melodiosos Agradables al oído Sonidos que son murmullos celestiales Que suenan para acompasar al viento A la lluvia Al movimiento de los árboles A las hojas secas Que golpean suavemente Al caerse del frondoso árbol Una vez haya entrado en mi taller Se cerrarán las puertas Puertas que absorberán el ruido El sonido desarmonioso de afuera Tu alma gozará de paz Paz que no hallarás Sino en silencio Silencia tu mente Y tu corazón Corazón que encontrará descanso Y regocijo Hijo ¿Qué tal has pasado De nuestro último encuentro? Cuéntame ¿Qué fue aquello que te perturbó tu corazón? ¿Cuáles fueron las causas Para que te sintieras solo? ¿Cuál fue el motivo Aquel que te hizo sonreír? Hijo querido Abrid vuestro corazón Que lo purificaré con mi respiro Con mis lágrimas Porque mi corazón se regocija Cuando estáis alegres Y se entristece Cuando estáis nostálgicos Experimenta vuestros mismos sentimientos E iguales emociones Porque los amo Porque sois importantes para mí Porque ya es una necesidad Vuestra presencia Nuestra cita de cada día miércoles Miércoles en que arreglo Barro y limpio mi humilde carpintería Para que la encontréis agradable Y acogedora Un buen padre se preocupa Por el bienestar de sus hijos Y a vosotros los amo Con el mismo amor Con que amé a Jesús Y los cuido Con el mismo interés Amados hijos Ha llegado el momento De plantar en vuestro corazón Un nuevo lirio El lirio del silencio Lirio que os enseñará A hablar solo lo necesario Lirio que pondrá Una aldaba en vuestra boca Para que no peguéis Por exceso de palabras Lirio que os dará Mesura en vuestro hablar Lirio que os ascenderá En vida interior Lirio que os despertará Gusto por los momentos apacibles Lirio que os irá Sustrayendo del ruido Sustrayendo del ruido Ruido que es gangrena Para vuestro corazón Dispersión para vuestro espíritu Y tedio para vuestra alma Lirio que hará de vosotros Hombres y mujeres sabios Libio que os propiciará Encuentro a solas con Dios Dios que os hablará El día que aquietéis Vuestro corazón Dios que os hablará El día que silenciéis Vuestras tres potencias Cuerpo, alma y espíritu Dios que os comunicará Sus gracias y algunos De sus favores divinos Si aprendéis a escucharlo Porque, ¿cómo queréis Entablar un diálogo De corazón a corazón Si no os silenciáis Si no le dais La oportunidad al Señor Para que os hable Hijo mío El lirio perfumado Del silencio Crecerá y florecerá En vuestro corazón Si acalláis Vuestras potencias Para que seáis Sumamente receptivos A todo lo que Él Os diga Cielo que utiliza Diversos modos Para llegar A sus criaturas Así es pues Que no le dejéis Marchitar Con los ruidos Estrepitosos De vuestro corazón No le dejéis Morir Con el ruido Desarmonioso Que os ensordece Os achica Recuerda que cada vez Que llegues a mí Dios obra Maravilla Según sea Tu apertura Tu disposición Para recibir Su gracia Gracias Que derrama En tu corazón En forma Delirio Perfumado Gracias Que te van Haciendo Más semejante Con Dios 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 que quiere Lo mejor Para nosotros Dios que te ha puesto Como Padre Para nosotros San José Para que a tu ejemplo Podamos seguir Más fielmente A Jesús Por eso te damos Las gracias Por este nuevo Delirio Del silencio Y nos comprometemos Yo Miserable pecador Me confío A tu amor Y te doy Mi corazón Mi poder Tener Y placer Para tu bendición Obtener De tus gracias Lléname Al cielo Llévame Del mal Protégeme Mis heridas Sanan De tus bienes Cólmame Y en tu corazón Guárdame Padre mío San José Amén Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Por eso es un Dios Que recrea En tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma, vida Y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Y dame Tu santa bendición Que la recibimos En el nombre Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le damos nuestro Más sincero agradecimiento Por acompañarnos En nuestra nueva oportunidad De los miércoles Josefinos Que Dios Les bendiga abundantemente A todos Felicitar a las mujeres En su día Que el Señor Las proteja Las bendiga Y que nos enseña A nosotros Los varones San José A cuidar a las mujeres A respetarlas A amarlas Y a admirar La grandeza Que el Señor Ha manifestado En ellas Ellas que son capaces De dar vida Ternura Y sentido A la existencia Del ser humano Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En esta nueva oportunidad El miércoles Josefina Invitándoles Para el próximo miércoles A las 6 de la tarde Volver a encontrarnos Con el humilde Carpintero de Nazaret Quien tendrá Una virtud más Para adornar El jardín De nuestro corazón De manera que Cuando lleguemos Al cielo No solo le presentemos Al Señor El fruto De nuestras buenas obras Sino también El fragante aroma De nuestras virtudes Dios los bendiga A todos Y muchas gracias Por acompañarnos Los dejamos Con la sintonía De Radio Natividad La emisora católica Altachira Y en breves momentos Tendremos la santa eucaristía Culmen De la vida cristiana Oración A San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla De la vida cristiana De la vida cristiana Tendremos la santa eucaristía